Hola a todos, ¿qué tal? Miren, primero les voy a pedir disculpas porque yo sé que últimamente he estado subiendo videos y ha sido un bombardeo completo, total de videos. Yo no pensaba realmente subir hasta la próxima semana más videos, pero me llegó ayer mi Glossy Box de diciembre y estuve tan contenta y tan emocionada viendo estos productos que han enviado este mes que realmente no me pude contener y dije, bueno, mañana tengo que hacer un video de esta cajita tan especial. Primeramente les voy a decir que normalmente la caja por fuera, el paquete que te envían es color rosa con gris, ¿no? Este mes pues la he enviado de este tono, verde, verde con las coronitas, ¿no? Con el logo de la Glossy que es una corona blanca, o sea, verde y blanco. Pero perfecta la combinación, me encantó, muy navideña y esperaba ver pues dentro normalmente la cajita rosada con algo rojo por dentro. Pues no. Este mes enviaron una caja roja que me imagino que también la Glossy Box española enviará la caja roja. Bueno, aquí la voy a abrir. No les voy a enseñar exactamente cómo vino por dentro porque ya está hecho un desastre. La abrí ayer. Me gustó mucho que enviaron una tarjeta de Navidad, dedicándole un mensaje y los mejores deseos para el próximo año. Me quedé, señores, anonadada porque yo de verdad que no esperaba tanto. Aquí trajo una tarjetita roja, Glossy Box con los cinco productos y también pues deseándonos a las clientas, ¿no? A las consumidoras de la Glossy Box. Bueno, les voy a mostrar los cinco productos que realmente yo no diría que son, wow, mucho mejores que los del mes pasado. Pues los del mes pasado me parecieron súper buenos también. Pero estos son los productos de este mes y voy a comenzar con, este, bueno, en orden a como lo fui viendo ayer. Miren, aquí vemos el Burt's Bees. Esto es un lip gloss. Es un, bueno, es un bálsamo, mejor dicho, para los labios. Y miren cómo viene. Miren cómo viene. Yo pensé que esto es como cartón, ¿no? Este material es cartón. Les muestro bien. Y aquí viene sellado. Lo tuve yo que ayer despegar porque vino bien selladito. Y aquí lo saco. Sacas el producto que viene así dentro de este, pues, cartoncito, ¿no? Pero me gustó mucho. Me gustó bastante el empaquetamiento del producto. Ahí está. Y este es el, dice en inglés, Tinted Lip Balm. Balm coloré pour les livres. Esto es en el tono Pink Blossom. Y dicen que es 100% natural. Les muestro. Viene así, viene una tapita bien pequeña. Abres. Y aquí extraes. Vas aquí enroscando. Y va saliendo el producto. Lo probé ayer. Ayer por la noche iba a salir. Y lo probé. Me gustó muchísimo. Hidrata, bueno, de manera extrema los labios. Y dura mucho. Dura mucho su efecto. Perfecto. De L'Oreal Studio Secrets me mandaron dos productos este mes en primer lugar. Les voy a mostrar. Esto es un duo blush. Tanto yo creo que es bronceador como blush. Miren, así se ve por fuera. Blush Duo Sculpture. Colorete Duo Sculptor. Y así se ve el colorete. Que viene como con un bronceador. Y aquí trae su brochita. Que ni siquiera la he sacado porque normalmente yo no saco estos productos. Yo no uso las brochas que traen los productos normalmente. Y me gustó mucho. De verdad este duo blush. Muy contenta. De L'Oreal también Studio Secrets. Dicen que esto es un Shine Absorbing Mattifying Foundation. Es una, como una base matificadora. Y así viene. Viene como un también en un rolo. Y, Dios mío, mi tono me mandaron. Porque ustedes saben que la Glossy Box, les repito. Cuando tú te vas a suscribir a ella, vas a su página. Tienes que llenar un formulario súper largo. Pero es bueno. Es necesario hacerlo. Porque así saben ellos qué productos te van a mandar. De acuerdo a tu test. De acuerdo a tu tipo de piel. A tu tipo de cabello. Todo te lo piden. Entonces, yo llené esto. Y a mí me enviaron el Rosy Sand. El número 131. Espero que se vea. Rosy Sand. Y este producto, pues lo que hace es cubrir las imperfecciones. Este... Es un maquillaje. Es un maquillaje. Simplemente que es así. Viene como un rolón. Es en pasta. Cuarto producto. Este es... Time to Clear Purifying Moth Mask. Es una máscara de barro. Y se ve así. Es un tubo pequeño. Aquí pueden comparar con mi mano. Que es un tubo... No es un tubo wow. Súper grande. Tiene... Dice aquí que tiene seis meses de vida el producto. Caduca a los seis meses. Libre de parabenes. Alérgicamente testado. O sea que creo que me va a ir bien con esta mascarilla. Aprobada. Dice aquí para pieles sensibles. Y dice que se aplique generosamente. Evitando el área de los ojos. After. Después de dos minutos. Se enjuague. O sea clare abundantemente. Con mucha agua. Es con minerales activos del mar muerto. Ajava. Ajava es la marca. Yo no la conocía. Este tubito. Pues cuánto trae. Qué cantidad. 25 gramos. 0,9 onzas. Clear. Ajava Clear. Se llama. Aquí pueden ver. El último producto. Sí que me causó curiosidad. Porque yo dije. ¿Qué es esto? Esto es para darte quizás un traguito el día de Nochebuena o Año Nuevo. No sé. Me pareció como una botellita de algo de alcohol. Para tomar, ¿no? Bueno, voy a leer aquí porque realmente no conozco el producto. Dice 4711. Agua Real Krulnish. Dice. Es la marca del siglo 4711. No debe faltar en tu colección de fragancias con bergamota, naranja, lavanda y romero. Dice que es para el cuerpo y el espíritu esta agua. Bueno, será como agua de Florida. No sé. Se me cayó la tapita. A ver. Yo la olí ayer, pero no me la apliqué. Y hoy me la voy a poner para ustedes. Ay. Esto huele como a una colonia para después del baño. Yo la tendría o la usaría para estos fines. Colonia después del baño. O de toilette, diría yo. Bien pequeñita. Se ve que es un producto bastante exclusivo. El tamaño original del producto dice que son 100 mililitros y cuesta 17.50. Pero a mí me enviaron esta muestrecita pequeñita. Es diminuta. Es realmente. Yo tengo una colección de miniaturas, de fragancias en miniatura. Así que esta va a sumarse a esa colección. Y nada. Esta ha sido la Glossy Box del mes de diciembre. Y quería compartirla con ustedes porque a mí me gusta siempre ver los videos de las Glossy Boxes. No solamente de Alemania, sino las de Inglaterra. Siempre me pongo a mirar y a curiosear. Y bueno. Son cosas que, bueno. Que me gusta ver. Si les soy honesta, me gusta ver las Glossy Boxes de diferentes países. Quiero decirles que hoy tengo en las uñas, por si acaso les ha llamado la atención, mis uñas hoy están con un esmalte, están pintadas con un esmalte de ELF. El que les enseñé en mi haul, en mi último haul de diciembre. Mango. Me encanta el color. Yo les dije, es verdad que se los dije, que era un color lindo, es un color vivo. Te alegra como el día. Nada. Esta ha sido la Glossy Box. También el look de hoy que tengo es con la paleta Manhattan. Entonces, quizás ya luego vendrá un tutorial con un maquillaje, un tutorial o un look, mejor dicho, con la paleta Liquid Metals de Manhattan, que también, dicho sea de paso, estuvo en los productos de mi último haul de diciembre. Por aquí les dejaré el link, por si acaso no han visto el haul de diciembre. Gracias a Dios, pues, tuvo buena acogida este haul. Les gustó a mucha gente. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por todo, por todo realmente. Las suscripciones, bienvenidas. Las nuevas personas que se han unido al canal. Ustedes saben que esto aquí no es un monopolio de marcas, ni cosas exclusivas de una sola marca, ni en una sola dirección. Aquí se ve de todo. Bueno, nada. Chicas y chicos, gracias por verme. Nos vemos ya próximamente con el look Chic Glamour de Navidad. Un beso.